Se llama Diario Minutos, de Pablo Zunoff, que aquí lo tienen, va a estar como una especie de hombre orquesta, realizador y músico y todo. Una serie de Diario Minutos, o sea, de Video Minutos, que en realidad fueron pensados para conquistar en Internet. Y entonces se nos ocurrió hacer un poco el camino inverso, ¿no? Es decir, hoy todo el cine y gran parte de la producción audiovisual está yendo para Internet. Entonces queríamos ver qué pasaba si hacíamos al revés, ¿no? Es decir, nos bajamos de Internet y volvemos a una sala parecida a lo que sería una sala cinematográfica. Y aprovechando que es músico, también, bueno, empezar a generar como un juego sonoro entre lo que está pasando en pantalla y esta especie de como de evento en vivo que vamos a tener hoy. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!